Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu montaña santa, hasta el lugar donde habitas. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Contra la gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Tú que eres mi Dios y mi defensa. Tú que eres mi Dios y malvado, 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 tú Gracias.